Policía del Vecindario es la nueva propuesta metodológica de la institución para la intervención de los fenómenos que afectan la convivencia y la seguridad ciudadana en las diferentes jurisdicciones del país. Parte de la preparación de hombres y mujeres en habilidades específicas para la intervención de comunidades, para la mediación de conflictos y para la construcción de tejido social a través del desarrollo de la oferta de participación cívica y de educación ciudadana de la Policía Nacional, bajo el principio de corresponsabilidad con las autoridades locales y las comunidades. Este nuevo modelo permite, a través de un acercamiento legítimo, escuchar de las comunidades sus necesidades en materia de convivencia y seguridad ciudadana, articular en consecuencia con las entidades territoriales cursos de acción que permitan, sin invadir la esfera de otras instituciones, articular todas las capacidades necesarias para intervenir los fenómenos. Este conjunto de hombres y mujeres desarrollan planes de trabajo en conjunto con las comunidades, con líderes sociales y gremiales que permita, desde las causas mismas de los fenómenos, generar rutas de acción que permitan a lo largo del tiempo generar cambios sustanciales para la mejora de la convivencia. Policía del vecindario, a través de hombres y mujeres entrenados en habilidades específicas, tiene la posibilidad de generar la intervención de los fenómenos o factores de riesgo que propician comportamientos contrarios a la convivencia y delitos en las diferentes jurisdicciones. Esto significa que la articulación con las comunidades, con las autoridades locales, sea en un principio de corresponsabilidad. Queremos acá diseñar planes de trabajo que sean específicos para la intervención de cada una de estas problemáticas y, en consecuencia, evaluarlas en conjunto. En todo el desarrollo metodológico, Policía del Vecindario procura que sea de las mismas comunidades, con las autoridades, la búsqueda de soluciones y alternativas viables para que se mitiguen aquellos factores de riesgo que están afectando la convivencia y la seguridad ciudadana. Invitamos a la comunidad a ser parte de este programa de identificar si existe ya en su jurisdicción instalada la capacidad para el desarrollo de policía del vecindario y vincularse de una manera activa, con comunicación, en corresponsabilidad, siendo propositivos, generando acompañamiento a la Policía Nacional y comunicación oportuna con las autoridades. La construcción del tejido social, de la convivencia y seguridad ciudadana es el fruto del trabajo de todos. ¡Gracias!